Quieren pisarme, marcar mi rumbo en la sociedad, no podrán Me llaman, vamos, y quieren que me apunte Quieren tener, me cago en él, llenan un impreso, y quieren tener mi vida atrapada en un estudio papel Yo mentiré, no diré la realidad, lucharé por guardar mi identidad No quiero ser, solo un número más, una foto, una misma en un papel Busca de un burro, trabaja duro, si quieres mover, en la vez Quieren, de clara fiesta, pagar tus daudas con el país, puto país Con amenazas, te presionarán, mientras en su casa, seguro te están Es muy difícil poder escapar, de esta vez se pierde sobre ti Solo te ven como un potante más, su estrategia nunca puede fracasar Con amenazas, te presionarán, mientras en su casa, seguro te están No quiero ser, solo un número más, una foto, una misma en un papel No quiero ser, solo un número más, una foto, 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 una foto